Bueno, estoy tan nervioso. Vamos a hacer una sorpresa. Esto es una sorpresa que vamos a dar al ángel. Y la verdad es que es algo muy especial. Os pongo precedentes, ¿vale? Os explico. Bueno, hay un grupo de gente que juega a Battlefield V y se han juntado en Canarias porque hay bastantes en la isla de Canarias que juegan al juego y se han reunido durante varios días. Incluso van a estar algunos más días, han estado este fin de semana. Este fin de semana están casi todos. Empezó todo porque Jordi Cubano venía a Canarias a conocer a gente. Y claro, está Jordi Cubano, allí está Lange, está Ami, está Sánchez, está Víctor Hathor, ¿vale? No sé si al final Sebas y Grappa Killers se han podido acercar. Y he dicho Sánchez, sí, ¿vale? Y claro, Skun, que vive aquí en Valencia, pues dice, pues yo también voy. Y Mokif, que vive en Galicia, dice, pues yo también voy. Y se han juntado allí muchísima gente de... Es una pasada eso, o sea, es un presencial. Se ha juntado muchísima gente del mundo del competitivo a nivel español. Y la verdad es que he estado hablando con ellos y me decían que era una experiencia increíble. Y... O sea, que era una experiencia increíble porque es como si se conocían de toda la vida, ¿vale? Y dice, para repetir, de hecho, yo estoy súper nervioso porque, os explico, se me ocurrió casi el último día cuando Skun se iba de aquí para... De Valencia para Canarias. Y digo, pues escúchame, a ver, van a casa de Lange. Lange está ahí, los lleva de aquí para allá y tal. Y Lange es un tío que realmente hace un trabajo increíble por la comunidad, ¿vale? De hecho, ahora es el team leader de España. Y digo, vamos a darle unas pequeñas sorpresas. Y qué mejor que estando todos allí entregarle una placa en la cual le diga team leader de Battlefield Nations, T12 del Sam's Cup. Que un recuerdo para él. Y la verdad es que creo que es muy bonito porque el tío se lo merece. Porque, ¿sabéis lo que pasa? Que lo hace todo de corazón. No hace todo y no pide nada a cambio. Y eso es muy de valorar. Y es un gran tío. La verdad es que estoy hasta nervioso. Estoy esperando la llamada. Me han dicho que me llaman ya. Y estoy hasta nervioso. Venga, dale. Querido embajador, líder, querido de todo, de parte de nuestro. Aquí le deseas palabras. Ábrelo, ábrelo. Pero lo has abierto. Ábrelo, ábrelo. Ábrelo, ábrelo. Ábrelo, ábrelo. ¿Vienes? ¿Qué dices? Eso. El team leader del equipo español, el partido de San Bernatio San Bernatio, es el cubano. Gracias por tu dedicación y esfuerzo. Gracias por ser como eres, camperuso. ¡Olé! ¡La cámara, la cámara, la cámara! ¡Hola! Aquí tenemos un cuarto aquí. Guapurre. Gracias. Bien. Me voy a morir. Te quiero una. Yo también, te quiero una. Me voy a morir. Me voy a morir. Nada. Eh... Exacto. Me he pensado a los dos del mal. Que sepas que todos los que tienes detrás estaban implicados, eh. Que lo sabían todos menos tú. Es la cuarta. Hizo la cuarta a todos. ¡Ja, ja, 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 ja. No se merecieron, bueno. Sí, 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 mira. Te tengo que decir porque esto realmente es porque eres un tío que realmente hace las cosas de corazón y porque hace las cosas sin pedir nada a cambio, ¿vale? Y es un tío que se merece eso y muchísimo más, ¿vale? y creo que todos los que están detrás tuyo lo saben perfectamente yo no te conozco hace tanto tiempo con mucha gente que tienes ahí detrás pero desde que te conozco, una de las cosas que le agradezco a Torro cuando nos presentó es eso es el habernos presentado porque como ya te dije hace poco pensamos en muchas cosas muy parecido y el que seas así me parece increíble, gracias por ser como eres y es que lo que te digo ahí es verdad, gracias por ser como eres ser team leader y vamos a ganar di que si, di que si primeros de grupo, tengo que hacer un video con todo eso a ver si mañana me da tiempo bueno, ahora se lo pregunté se lo pregunté a Skun se lo pregunté a Skun pero como es hablar con gente que conoces por la play es decir cuando te encuentras la primera vez como es la sensación si hombre va va con una pequeña incertumbre pero realmente puedo decir que como si nos conociera de toda la vida y lo mejor de todo esto lo mejor de todo esto es lo que es que os he puesto cara realmente a cada uno ¿sabes? porque a lo mejor hablas juegas o me matáis pero el ponerle caras sonrisas que veo por ahí detrás que veo y emociones es muy grande es es muy grande la verdad y lo que decía Skun me decía hay que hacer un encontrarnos y tal más o hacer un presencial lo que sea la verdad es que te digo una cosa y lo tengo en mente pero ahora es imposible pero estaría muy guapo el que que he dicho que he dicho que he dicho una pregunta a Jordi Jordi ponme con Jordi un momentito porfa con Jordi con Jordi con Jordi con Jordi Jordi bueno escúchame una cosa ¿qué pasa tío? que tú eres un poco responsable de todo esto porque se enteraron de que venías ¿no? que guapo ¿te lo has pasado bien o qué? sí de puta madre que guay tío me ha reído un montón que hablo con Aquiles mientras hablo con Aquiles hablo con Aquiles mientras hablo con Aquiles escúchame una cosa Jordi Jordi ¿quién te ha sorprendido más de todos? al conocerlo en persona todos todos que bueno hombre podía ser ¿quién te ha sorprendido más impresión más impresión? impresión mala mala impresión mala impresión mira aquí es postguerra de clanes Skull peor el segundo peor de Víctor ¿qué dices? y después dentro de Panda y como somos todos de Panda todos queremos sí hermano eso es verdad gracias te dio una plaquita con usted sí la verdad qué grande sos y una pregunta una preguntita última ¿vosotros os conocíais los de Canarias os conocíais de antes o no? yo, Sanchi y Lange sí nosotros tres sí nosotros sí sí también desde hace dos meses tampoco mucho tampoco mucho que bueno tío por nada que bueno ahí 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 te quería ver bueno y Mokif está por ahí Mokif ¿qué tal? ¿cómo ha sido la experiencia? la experiencia la experiencia pues con decirte que me cantaron el cumpleaños cuando bajé del avión se quedó mirando todo el aeropuerto y así me partió de la risa eso sí está bravo ¿hay algún recuerdo? ¿hay algún recuerdo? ¿hay algún recuerdo? ¿hay algún recuerdo? no, no me lo subieron pero guapo porque me bajé y eso había quedado con aquí con el amigo el suizo para que viniera a buscar y para irnos juntos y cuando ahí vivía toda la tropa dijo a ver y fue todo de sorpresa que nos esperaba que nos esperaba que nos quedaba y dos chillados claro puerto en silencio y nada como vamos como de toda la vida o sea es que no sé era como sí que es cierto cuando bajas la piel te dices joder ¿y cómo? por ejemplo ¿cómo los voy a saludar? pues habían salido de ellos un abrazo a todos que guay que guay hombre claro por supuesto además con camiseta de sapos hasta luego cuidaros mucho cuidaros mucho gracias Skun gracias Skun gracias Skun bueno ha sido un momento increíble muchas emociones en ese choso canario y lo que veis aquí detrás es decir un gran grupo de amigos jugadores de Battlefield 5 grandes jugadores más grandes como personas y de esto se trata por eso yo siempre digo que Battlefield es más que un juego porque crea estas ilusiones estas emociones y todo todas estas amistades realmente estoy súper contento y por todos por cada uno de ellos que son increíbles y luego para el ángel que realmente se se te reconoce ese trabajo oscuro ese trabajo negro ese trabajo que nadie ve que pero que otros sí que vemos venga Cambrutos nos vemos dentro de poco mucho Battlefield mucho competitivo no 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 no